un saludo muy especial para todos nuestros televidentes que nos siguen de cerca para conocer todo lo que acontece a nivel local a esta hora, les damos la bienvenida a su informativo Corpo de Noticias sin más preámbulos los invitamos para que conozcan de cerca nuestros principales titulares Durante este fin de semana Guatapecerá se de la Copa Mundo de Triatlón Integrantes del programa Familias en Acción realiza el primer encuentro de cuidados Se dictó taller de accesibilidad para personas en situación de discapacidad Con actividades recreativas, lúdicas y deportivas la cooperativa celebra el mes del crece ahorro Durante este fin de semana habrá cierre de vías Próximamente primera Copa de los Embalses e inauguración de la cancha sintética municipal Los grados tercero, quinto y noveno presentaron las pruebas del saber Durante este fin de semana contaremos con la visita de triatletas de diferentes partes del mundo quienes participarán en la Copa Mundo de Triatlón un evento que por tercer año consecutivo se realiza en nuestro municipio Durante el próximo fin de semana y por tercer año consecutivo en nuestro municipio se estará realizando la Copa Mundo de Triatlón evento deportivo de talla internacional en el que participarán cerca de 400 triatletas de aproximadamente 20 países entre ellos Colombia Durante los días 26 y 27 de octubre se estará realizando la tercera válida de Copa Mundo de Triatlón tercer año consecutivo que se realiza acá en el municipio de Guatapé evento que congrega diferentes países de todo el mundo en esta oportunidad se tenían aproximadamente entre 18 y 20 países confirmados los cuales participan con diferentes deportistas en las dos ramas masculino y femenino este evento es un evento de talla internacional que permite en algunas oportunidades dependiendo del momento que se esté compitiendo puntual inclusive para Juegos Olímpicos dependiendo de la temporada que se realice en esta oportunidad se realiza esta Copa Mundo de Triatlón en el municipio de Guatapé como lo mencionábamos ya por tercera vez eso es una selección que se realiza a nivel internacional por la ITU que es una de las organizaciones internacionales de este deporte de la Copa Mundo de Triatlón Se invita a toda la comunidad para que los días 26 y 27 de octubre a partir de las 6 de la mañana se acerquen a disfrutar de esta Copa Mundo de Triatlón conozcan un poco más sobre esta disciplina deportiva y además apoyemos a todos estos triatletas en especial a nuestros deportistas colombianos la invitación a toda la comunidad para que se acerque entre el 26 y 27 de sábado y domingo al malecón y al parque principal para observar este evento el sábado se realizará la Copa Colombia de Triatlón y ya el día domingo la internacional que es la Copa Mundo de Triatlón es un deporte que consta de tres modalidades como son la natación, el ciclismo y el atletismo por eso ya el nombre de Triatlón queremos que entonces las personas empiecen a familiarizar con este evento porque esto les va a permitir a ellos más adelante poder tener más conocimiento de lo que es este deporte porque queremos seguir haciendo estos eventos en el municipio de Guatapé y que los mismos niños y jóvenes del municipio vayan conociendo la dinámica de este deporte y así se puede empezar a crear semilleros dentro de nuestro municipio Se le hace un llamado a toda la comunidad y en especial a los dueños de mascotas para que durante los días del evento los mantengan en las casas y así evitar posibles accidentes Invitar a las personas que tienen de pronto sus mascotas para que durante estos días los tengamos en casa o los tengamos amarrados para que pronto no haya interferencias en la vía ya que las vías van a estar cerradas pues con vallas pero es como para evitar de pronto algún suceso con los deportistas y con las personas que nos visitan Se dieron cita a los integrantes del programa Familias en Acción para el primer encuentro de cuidados que realizaron con el fin de tratar temas de suma importancia En días pasados se realizó una reunión con las personas pertenecientes a los programas de Más Familias en Acción y Red Unidos con el objetivo de realizar el primer encuentro de cuidados del año donde se trataron temas de gran importancia entre ellos la conformación de la Aveduría Ciudadana para el programa Más Familias en Acción Básicamente se trataron tres puntos en este encuentro de cuidados que fueron el ahorro y la bancarización para incentivar el ahorro de las mamás beneficiarias de Más Familias en Acción el autocuidado cuidado personal sobre la presentación personal que es muy importante y el otro tema fue el de Aveduría Ciudadanas se les informó cuál era qué era una Aveduría para qué sirve cómo se conforma y se conformó la Aveduría Ciudadana para el programa Más Familias en Acción las personas que hacen parte de la Aveduría se encargan de vigilar todos los procedimientos todas las etapas del programa desde las inscripciones desde los pagos las novedades todas las actividades que se realizan en el programa que se realicen de acuerdo a las directrices que manda el DPS fueron varias inquietudes las que se presentaron por parte de los asistentes a este encuentro de cuidados las cuales fueron resueltas por las personas que lideran estos programas en el municipio aclarando así las dudas que se generan más que todo respecto al pago de los subsidios las inquietudes siempre se generan más y es alrededor de los pagos de que no me llegó lo que me correspondía que la otra le llegó más que a mí que porque no no estaba pues el dinero en el dado y plata entonces les hicimos pues como la aclaración de los pagos cada cuánto se realizan el incentivo el dinero que les debe llegar y que cuando tengan algún inconveniente con el David Plata que es el modelo por el cual se les paga a ellos se acerquen a la oficina de gestión social para tramitarle la debida novedad y les llegue el incentivo o cualquier duda que tengan dentro del marco de la feria de la transparencia que se está realizando el próximo martes en nuestro municipio la gobernación de Antioquia estará expidiendo pasaportes para las personas de nuestro municipio que deseen salir del país los cupos son limitados se va a hacer es una jornada de expedición de pasaportes por parte de la gobernación de Antioquia los que quieran expedir el pasaporte los requisitos son hacer una consignación por valor de 90 mil pesos en el banco de occidente y día después de eso se hace una preinscripción en la página de la cancillería para esto hay plazo hasta el 25 de octubre conmigo pueden reclamar las consignaciones ya diligenciadas y simplemente hacer el pago en el banco de occidente ellos me traen ya la cédula y el recibo de consignación yo les hago la preinscripción en la página de la cancillería y se envía la documentación a la oficina de pasaportes de la gobernación y el día 29 de octubre en la feria de la transparencia se va a desmovilizar descentralizar la oficina de pasaportes va a estar acá y a estas personas que ya hicieron la preinscripción se les va a tomar la foto la huella y la firma y se genera un nuevo recibo de pago por valor de 95 mil pesos el cual se consigna en el banco agrario posterior a esto se envía ya todas las personas relacionadas que hicieron el segundo pago y ya se hace todo el trámite para los pasaportes y la gobernación ya la oficina de pasaportes nos envía los documentos ya listicos para hacer la entrega aquí en el municipio la invitación es para las personas que estén interesadas en sacar el pasaporte toda la información conmigo estoy en la oficina de gestión social el pasaporte el valor total es de 185 mil pesos tiene una vigencia de 10 años y es el pasaporte actualizado que es el de lectura mecánica es muy importante pues porque se evitan todas las filas que hay que hacer en la oficina de pasaportes el desplazamiento a Medellín entonces por lo tanto reduciría los costos sustancialmente aparte de la comodidad que solo tendrían que venir aquí a tomarse la foto y no tendrían que hacer ninguna fila desde la gobernación de Antioquia y con el apoyo de la fundación Todos Podemos Ayudar se realizó un taller de sensibilización para las personas en situación de discapacidad desde la gobernación de Antioquia y el programa Antioquia Digital se realizó un taller de accesibilidad a personas en situación de discapacidad cuyo objetivo es formar a docentes y personal de la comunidad en la realización de ayudas técnicas de bajo costo para mejorar la calidad de vida de esta población vulnerable tanto para el uso de las tecnologías de la información como para la vida diaria Bueno, el trabajo que realizamos es formar a las personas para que puedan como recibir en los colegios y en las diferentes instituciones personas en situación de discapacidad entonces les enseñamos para que ellos mismos diseñen dispositivos de bajo costo para que estos niños puedan acceder a toda la tecnología y al estudio también Los talleres nos gustaría que fueran pues una semana completa para que pudieran aprender pues mucho más pero la jornada es un poquito de teoría como para contextualizarlos y que ellos sepan qué es la discapacidad cómo tratar a una persona en situación de discapacidad y conozcan los dispositivos de bajo costo que fabricamos al final ya se hace un taller práctico donde ellos mismos realizan bastones para invidentes en tubos de PVC lápiz táctiles de bajo costo con todos estos materiales reciclados o de bajo costo que se pueden conseguir en el municipio Ahora lo que más nos importa o lo que más nos interesa es que los niños puedan acceder a los computadores a la tecnología puedan venir al colegio y puedan estudiar entonces son dispositivos muy baratos que si una persona por ejemplo no puede utilizar el mouse con la mano se le hace un mouse para los pies se le hace un mouse para la cabeza para que lo pueda utilizar con la parte del cuerpo que la persona pueda o sea capaz de hacerlo entonces simplemente son dispositivos que se le hace a la medida de la persona con los materiales de bajo costo y que le sirva o le supla esa función que no tiene Este taller obtuvo una gran acogida por parte de los participantes ya que se les brindó herramientas y conocimientos que pueden ayudar a mejorar el trabajo y la comunicación con las personas en situación de discapacidad Que buena receptividad de verdad muchas gracias en el colegio el rector con muy buena energía la población que vino era la que necesitábamos sensibilizar a los alumnos porque ahora pues es importante que desde temprana edad se les enseñe este tipo de cosas y también todas las personas que trabajan con discapacidad los profesores y todos estos profesionales para que tengan este apoyo y sepan que cuentan con nosotros para alguna dificultad o alguna persona que les llegue en situación de discapacidad sepan que hacerle y como tratarlos La experiencia en este taller ha sido muy fructífera es maravilloso es muy innovador nos da muchas herramientas para trabajar con personas en situación de discapacidad que a veces se ve uno como atrancado porque no sabe como que hacer con ellos pero de verdad este taller ha sido demasiado demasiado espectacular para mí porque he aprendido y como les digo me da muchísimas herramientas uno a veces en las clases de educación física siempre tiene algún niño en situación de discapacidad y a veces no sabe como que ponerlo a hacer entonces acá por ejemplo uno es dentro de un balón meter un sonajero entonces él siempre va a guiar el balón se va a guiar con el balón por el sonajero entonces esa es una de una herramienta que me ha dado este taller este taller de accesibilidad es muy importante ya que nos están dando muchas herramientas para nuestro quehacer pedagógico al igual que muchos aparatos y no sabía de la creatividad y el diseño de esta gente y nos están transmitiendo eso para que lo adoptemos con las personas que tienen diferentes discapacidades a mí personalmente me está llamando mucho la atención porque desde el área mía puedo implementar algunas y desde la tecnología con más razón enseñar a los muchachos a crear a innovar también porque yo sé que en las familias de cada uno hay personas con discapacidades y esto les va a servir de mucha ayuda me ha gustado porque aprendemos como hacer como la gente de escasos recursos que puede hacer las cosas más simples por ejemplo una persona de discapacidad como puede tener las herramientas con bajos costos que no le valga tanto en este corto pero fructífero taller los asistentes pudieron aprender sobre el lenguaje de señas escritura y lectura braille magia sencilla para rehabilitación y además conocer una gran variedad de objetos que se pueden crear con imaginación creatividad y materiales de bajo costo que pueden ayudar a facilitar el trabajo con las personas en situación de discapacidad la mesa del parque educativo el zócalo se reunió con el fin de conocer de cerca por parte de la gobernación cuál será la estructura de este parque además hicieron algunas propuestas en las cuales cómo sería plasmar a nuestro municipio a través de los zócalos la mesa municipal del parque educativo el zócalo se reunió con el propósito de socializar la infraestructura y el lenguaje que identificará este parque buscando darle el sello que identifica a nuestro municipio estuvimos con la mesa municipal del parque educativo revisando digamos unas observaciones que hicimos anteriormente para tener en cuenta como ajustes al diseño arquitectónico del parque educativo pues ella nos trae una propuesta mucho más acertada mucho más adaptada a la realidad pues dentro de un concepto pues de una arquitectura moderna pero que planteábamos nosotros que dentro de ese contexto si deberían tener digamos como algunos algún esquema o alguna variación en el diseño sobre todo que tiene que ver específicamente como en el color ¿cierto? dado que la idea es que sean colores vivos que rememoren digamos como toda la arquitectura del municipio de Guatapec que se caracterizan por eso estuvimos hablando sobre el lenguaje del parque más como el tema de los zócalos de pronto la mesa manifestó que quería evidenciar más como el lenguaje de los zócalos del municipio dentro de la materialidad del edificio como tal entonces vamos a hacer un trabajo como de inserción de un mosaico de las formas más tradicionales del zócalo para incorporarlas en el edificio es así como al término de esta reunión todos los asistentes quedaron satisfechos con la modernidad de esta infraestructura y a la espera del inicio de las obras del parque educativo el zócalo quedo muy contento porque me parece un diseño muy ajustado a la realidad moderno pero bonito y que no riñe digámoslo así como con el contexto que pensamos hacer dentro de lo que es la centralidad educativa deportiva y cultural pues el parque educativo es un proceso perdón es un elemento dentro de ese gran proceso que queremos montar en la unidad deportiva educativa y cultural del municipio de Guatapé como ya lo está haciendo la cancha sintética de fútbol entonces este parque educativo también entrará a fortalecer la dinámica cultural educativa comunitaria del municipio de Guatapé yo en este momento estoy en coordinación con los con los técnicos con el ingeniero estructural hidrosanitario con todos los técnicos para dejar como a punto todo el planteamiento de los diseños del parque se van a abrir unas licitaciones para no te sé decir bien las fechas que no tengo conocimiento pero se van a abrir licitaciones para construcción del parque a partir del próximo año a principios febrero, marzo tal vez están empezando la construcción del parque que se van a se van a hacer por etapas pero creo que este es de los primeros que se va a ejecutar entonces muy afortunado al municipio en tener uno de los primeros parques educativos en ser construidos durante esta semana se vienen realizando algunas actividades lúdico-recreativas para los niños por parte de la cooperativa León 13 con el fin de celebrar el mes de Crece Ahorro por motivo de la celebración del mes del Crece Ahorro la cooperativa León 13 desarrolló durante esta semana una serie de actividades lúdicas recreativas y deportivas con los niños y jóvenes inscritos en el Crece Ahorro bueno la cooperativa León 13 como conmemoración o aniversario en celebración para este mes del Crece Ahorro ya que las cuentas de ahorro para los menores de edad se abrieron exactamente en el mes de octubre del año pasado quisimos hacer varias actividades pero esta vez incluyendo o discriminando los niños por edades este lunes 21 de octubre empezamos con los jóvenes de nuestras cuentas de ahorro que tienen 12 a 17 años con ellos hicimos una ciclorruta nos desplazamos hasta el tubo ahí en la vereda quebrada arriba y llegamos a una fiesta hawaiana en la piscina municipal ahí se rifó una bicicleta se les hizo la clausura el día martes estamos con tardes de película esto es para los niños de 3 a 11 años estamos viendo Mi Villano Favorito 2 que es una película que está en cartelera todavía para que los niños la puedan disfrutar allí les entregamos crispeticas les hacemos rifas para que ellos se vayan pues como más motivados para seguir ahorrando y hoy estamos con los niños de 0 a 3 años haciendo una tarde de recreación infantil con ellos hicimos rondas infantiles les hicimos una pequeña tarde de estimulación para los órganos y sentidos también vamos a hacer unas rifas con ellos estos niños y jóvenes disfrutaron al máximo de estas actividades las cuales se realizan buscando crear espacios de sano esparcimiento e ir cultivando desde temprana edad el buen hábito del ahorro todo se ha disfrutado pues con ellos la idea es que ellos también encuentren en la cooperativa un espacio más para compartir y que no se queden en sus casas de pronto haciendo otro tipo de actividades sino que se incluyan dentro de las actividades de crece ahorro y de todas las actividades que viene haciendo la cooperativa León 13 y la idea es que estos que son los niños de nuestra cooperativa sean nuestros próximos o nuestros futuros ahorradores para la cooperativa León 13 también es un orgullo pues tenerlos a ellos con estas cuentas ya que ellos son nuestros próximos asociados el próximo futuro de la cooperativa los que van a seguir recibiendo los beneficios la invitación es para todos los padres de familia que aún no han inscrito a sus hijos en las cuentas del crece ahorro para que los inscriban y comiencen desde pequeños a disfrutar de los beneficios de ser parte de la familia cooperativa Hago también la invitación muy especial para que los padres de familia que aún no tengan cuentas para los niños se acerquen a la cooperativa y por solo 6 mil pesitos los hagan disfrutar de todos estos excelentes beneficios que tiene la cooperativa y si no son asociados que se acerquen que la cooperativa está abierta para que se hagan socios para que hagan sus créditos para que empiecen también a utilizar sus servicios y a la vez a disfrutar de todos estos beneficios esa es la invitación por parte de la cooperativa León 13 Limitada de Guatapé con motivo de las diferentes actividades que se estarán realizando durante estos días a partir de hoy se cierran las vías de acceso al parque principal también el sábado y el domingo se cierran las vías que conducen de la vía principal desde el parqueadero municipal hasta el sector de Casa Diana estas vías serán cerradas a partir de las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde debido a los diferentes eventos que se estarán realizando en nuestro municipio desde el 24 hasta el 27 de octubre como lo son algunas actividades programadas por la Gobernación de Antioquia y la Copa Mundo de Triatlón Charalchera y algunas vías de nuestra localidad Con actividades diferentes que vamos a tener en esta semana del 24 al 27 de octubre se han dispuesto algunas restricciones en el municipio de Guatapé en cuanto a lo que tiene que ver con el tránsito vehicular el día 24 y 25 de octubre tendremos en el parque principal un evento con la Gobernación de Antioquia y Teleantioquia que va a ocupar precisamente el parque principal con diferentes actividades durante estos dos días va a estar cerrado el parque principal en su totalidad no se va a permitir estacionamiento ni circulación en este sector del municipio El día 26 y 27 de octubre vamos a realizar en el municipio de Guatapé el mundial de triatlón con este fin también pues han surgido algunas restricciones en cuanto al tránsito vehicular como lo es el fin de semana durante el sábado y el domingo 26 y 27 vamos a tener un cierre en el parque principal donde vamos a restringir el estacionamiento de vehículos y su circulación durante todo el día el día 26 y 27 igualmente sábado y domingo vamos a tener cierre de vía desde el parqueadero municipal hasta el sector de Casadiana esto será desde las 6 de la mañana aproximadamente hasta las 2 de la tarde según una autorización de la dirección de tránsito departamental Por esta razón se le hace llamado a toda la población para que a la hora de movilizarse tengan paciencia y acojan estas restricciones que se estarán llevando a cabo por la realización de estas dos actividades que continuarán posicionando Guatapé como sede para grandes eventos El llamado después a todos los conductores y habitantes del municipio de Guatapé que vivamos pues este mundial de triatlón al cual se ha vinculado al municipio de Guatapé como lo ha hecho en años anteriores a respetar las normas de tránsito los días de las restricciones evitar tener sus vehículos en los sitios que se van a utilizar para el evento ya que pues vamos a contar con la compañía y la presencia de la policía de carreteras y una grúa dispuesta para inmovilizar o retirar los vehículos que estén obstruyendo con los eventos que tenemos programados para este día Durante la primera semana de noviembre en nuestro municipio se estará realizando la primera copa de embalses que contará con la participación de nueve municipios donde además se realizará la inauguración de la cancha sintética municipal Desde el primero al cuatro de noviembre en nuestro municipio se realizará la primera copa de los embalses evento deportivo que inaugurará la cancha sintética municipal y en el cual participarán 14 equipos de la región en las categorías juvenil y mayores Desde hace algunos meses venimos trabajando en una propuesta a través del club de fútbol y con el apoyo de la administración municipal de Guatapé para la realización de la copa de los embalses La idea es este año realizar la primera versión y que se pueda institucionalizar el evento para continuar realizando los siguientes años En este evento se invitaron 14 equipos de la subregión embalses y también están incluidos algunos de la zona de altiplano donde se van a jugar se va a jugar un torneo en categoría mayor y otro torneo en categoría juvenil del 1 al 4 de noviembre En la categoría juvenil tendremos seis equipos y en la categoría mayor tendremos ocho equipos que estarán disputando partidos desde el viernes hasta el domingo y el día lunes 4 de noviembre realizaremos la final entre los dos mejores equipos de cada uno de los grupos como va a quedar dividido el torneo Los equipos locales tienen grandes expectativas de conseguir un muy buen resultado pues a pesar de que la cancha se encontraba en proceso de remodelación se continuó trabajando en las diferentes categorías en sitios alternos del municipio y participando en torneos regionales Nosotros venimos entrenando durante todo este año con cada una de las categorías tanto con la categoría escolar infantil prejuvenil juvenil y mayores nos venimos preparando principalmente en el parqueadero municipal además de esto se realizan entrenamientos con la categoría mayor en el coliseo varios días después de la semana en la noche y se tuvo como estrategia participar en diferentes torneos para la realización de la copa la expectativa pues en lo deportivo es lograr estar en la final y poder ser campeones de esta primera versión que organizamos desde el municipio de Guatapé en ambas categorías en la categoría juvenil y la categoría mayor esperamos hacer una muy buena presentación y poder brindarle un gran espectáculo y una gran fiesta deportiva a toda la comunidad guatapense Entre los participantes en categorías juvenil y mayores se encuentran los equipos de Alejandría Concepción San Rafael Marinilla Cocorná San Vicente El Peñol Guatapé y además se contará con la participación en categoría juvenil de un equipo de la ciudad de Medellín llamado Cosmos Total Soccer también vamos a tener la posibilidad en esa categoría juvenil de disfrutar de o de tener la participación de un equipo de Medellín que se llama Cosmos Total Soccer que dirige un entrenador que promueve jugadores para fútbol profesional él va además de traer su equipo va a estar acá observando jugadores de la subregión buscando que muchos de estos deportistas que muchas veces no tienen la posibilidad de continuar en la carrera deportiva de continuar en este proyecto que ellos a veces se trazan que a través de estas estrategias puedan ellos ubicarse en un mejor equipo en un equipo de mejor nivel que les permita continuar ascendiendo en este tema La invitación es para toda la comunidad de Aguatapensa y personas de la región para que disfrutemos de esta fiesta deportiva con la cual se hará apertura oficial a la nueva cancha sintética municipal La invitación más cordial desde ahora a toda la comunidad para que nos acompañe del primero al cuatro de noviembre desde el viernes hasta el lunes vamos a tener una gran fiesta en torno al fútbol de integración con toda la región además de esto va a ser un torneo muy competitivo a los que les gusta el buen fútbol y se va a tener también incluido dentro de la inauguración de la cancha este torneo y vamos a tener la posibilidad de apoyar todo lo que viene realizando nuestro alcalde Mauricio tanto en el acto protocolario como en otros eventos que van a estar unidos a esta actividad como lo es un partido de exhibición y también las finales como lo es la Copa Atlético Nacional vamos a realizar en ese mismo festivo toda esta fiesta por lo que pienso que la comunidad de Aguatapense debe asistir para que disfrute de esta gran fiesta deportiva que hemos planeado y pensamos desarrollar para ellos la institución educativa nuestra señora del Pilar realizó las pruebas del saber que se viene realizando a nivel nacional para los grados tercero quinto y noveno con el fin de mejorar la calidad de la educación de esta institución se llevó a cabo las pruebas del saber para los grados tercero quinto y noveno a nivel nacional con el propósito de subir el nivel académico mejorar y preparar a estos estudiantes para las IFES futuras es así como de esta manera sus conocimientos los llevan a ocupar puestos significativos en estas pruebas iniciamos las pruebas saber una prueba nacional que se está presentando en todos los establecimientos del país es una prueba para los grados tercero quinto y noveno básicamente están presentando tres pruebas matemáticas lenguaje y competencias ciudadanas cada grado depende en el grado tercero se presenta una de las tres en el grado quinto dos de las tres y lo mismo noveno dos de las tres ¿qué quiere decir eso? hay veces que un estudiante presenta matemática y competencias ciudadanas y otras veces un estudiante presenta español y competencias ciudadanas y otras veces español y matemáticas son variadas para cada uno y de esa manera entonces estamos con ese proceso hemos tenido algunas dificultades por parte del IFES porque no mandaron el material completo Guatapé fue sede para la entrega de esas pruebas saber y es sede para la evolución de los resultados pero nos quedó faltando material de San Rafael de San Carlos del Peñol y del mismo Guatapé por eso los grupos noveno hay noveno no pudieron presentar la prueba y algunos de noveno no sé esa es una de las dificultades pero eso sale de nuestras manos se desllamó en el día de ayer pero no logramos resolver eso entonces tenemos esa dificultad estas pruebas son muy importantes para nosotros y para toda la nación nos determinan puntajes y establecen categorías para la institución educativa se están realizando en estos grados inferiores para luego hacerlo en los décimos pero todos elaborados y hecho por el ICFES y nos categoriza eso nos permite estar en unas categorías y determinar nuestro nivel de enseñanza aprendizaje todos los estudiantes de la institución aprenden lo mismo y estudian con el mismo profesor por decirlo así pero hay estudiantes que aprovechan más estos espacios y se hacen notorios a la hora de ver los resultados de las pruebas ICFES presentadas cada año ya nos entregaron los resultados del 2013 del ICFES o de lo que se llama Saber 11 y hay un juevesito que se llama Daniel Antonio Giraldo Hoyos quien ocupó el cuarto puesto ese niño recibió la misma información los mismos maestros en el mismo lugar en el mismo sitio pero simplemente supo aprovechar más esos procesos de enseñanza y aprendizaje y ha obtenido tan buenos resultados que igualmente también ha pasado a la universidad nacional de una vez ya va por cuatro estudiantes que la institución pasaron a la universidad nacional y son jovencitos que estudiaron en el mismo sitio repito pero que han sabido aprovechar sus oportunidades Mañana viernes a partir de las 5 de la tarde en el auditorio municipal se está realizando el conversatorio ¿Cómo construimos más que sonidos? Un evento programado por la Casa de la Juventud y la Corporación Creativa FI La Corporación Creativa FI y la Oficina de la Juventud estamos invitando este viernes 25 de octubre al conversatorio ¿Cómo construimos más que sonidos? Un espacio para la educación la tolerancia y la convivencia este es un espacio que estamos organizando con el fin de contar la historia de los 5 años que llevamos en la realización del festival más que sonidos ¿Cómo es la financiación? ¿Cómo se consiguen los recursos? ¿Cuál es la parte simbólica y cuál es la importancia de este festival a nivel municipal y a nivel departamental? para esto también tenemos invitado a Santiago Arango quien es el director de Altavoz Antioquia y el director de Agalabur Radio entonces él también viene a hablarnos de la importancia de los festivales a nivel departamental y bueno a complementar toda esta información que nosotros tenemos en este conversatorio que tenemos y le hemos querido llamar ¿Cómo construimos más que sonidos? también estará por parte de la Corporación Creativa FI Andrés Felipe Pérez y Juan Gabriel Jiménez quienes van a estar haciendo parte de este conversatorio el lugar es el auditorio municipal este viernes 25 de octubre a las 5 de la tarde los esperamos a todos los que quieran acompañarnos especialmente a las personas que durante estos 5 años nos han venido apoyando y a todas las personas que lo disfrutan y bueno y quieran saber e informarse cómo se realiza el festival más que sonidos Este martes 29 de octubre se estará realizando en nuestro municipio la última feria de la transparencia una actividad programada por la Gobernación de Antioquia Con el acompañamiento de la Gobernación de Antioquia nuestro municipio se prepara para lo que será la feria de la transparencia cuyo objetivo principal es mostrar la contratación pública como una herramienta fundamental para la realización de cualquier proyecto En este momento estamos entonces realizando con los municipios de la sede del municipio de Guatapé con los funcionarios que van a estar acompañándonos en el stand el 29 de octubre estamos organizando en este momento la logística tener los preparativos para que todos vivamos la contratación esta es una feria de la transparencia y la contratación al nivel público La feria de la transparencia tiene tres objetivos fundamentales el primero es todo el tema de la visualización de la contratación como le vamos a mostrar a la ciudadanía como se invierten los recursos públicos como la contratación de los municipios para la construcción de los sueños colectivos que se dan a través del plan de desarrollo nuestro segundo objetivo es todo el tema del fortalecimiento empresarial venimos con trámites y servicios y nos vincula la DIAN la Cámara de Comercio viene la gobernación con trámites y servicios de organismos comunales para las juntas de acción comunal y juntas de acción local para todo el tema de registro de libros y el tercer objetivo es ese control social que debemos ejercer todos los ciudadanos ante las alcaldías que visualicemos como están contratando y como se están invirtiendo esos recursos o yo como microempresario o empresario como puedo acceder a cualquier tipo de convocatoria que se esté realizando en el 2013 o la proyección del 2014 el objetivo de la feria de la transparencia que se va a realizar el próximo 29 de octubre en el municipio de Guatapé es que la comunidad conozca especialmente como se están invirtiendo los recursos en el municipio de Guatapé y en fin en general en la región el municipio de Guatapé va a exponer los cinco proyectos más importantes que tiene la presente administración allí la comunidad van a tener la oportunidad de saber el monto de los recursos que se van a invertir las entidades que van a cofinanciar cómo se ejecutaron los proyectos cuáles son los plazos de ejecución en fin pueden esta es la oportunidad propicia para que todos vayan y expresen allá sus inquietudes y para que los funcionarios de la administración se las respondan se invita a toda la comunidad a que participe en lo que será la feria de la transparencia este próximo 29 de octubre en el centro integrado de la cultura bloquea donde se dará a conocer de primera mano cómo se están invirtiendo los recursos públicos el llamado de la comunidad de Guatapé es para que participe de forma masiva para que el 29 de octubre esté presente en el colisón municipal donde va a haber presencia de varios municipios de la región y donde se van a poder visualizar muchos de los proyectos que se están adelantando en el departamento mañana viernes todos están cordialmente invitados a participar de la conferencia marketing territorial como vender un territorio esta actividad también contará con la presencia de un importante conferencista de talla internacional estamos invitando a toda la comunidad de Guatapé y municipios aledaños para que asistan a la conferencia sobre marketing territorial como se vende un territorio nuestro alcalde Mauricio Alejandro en su plan de desarrollo estipuló uno de los proyectos mas importantes y es crear marca vender a Guatapé no solamente como un sitio turístico sino también como una marca donde tanto las artesanías todos los productos turísticos que podamos vender al exterior tengan nuestra marca de Guatapé Pueblo de Zócalos entonces la invitación es para que toda la comunidad asista a la conferencia el próximo viernes 25 de octubre a las 10 de la mañana en el auditorio municipal nos va a acompañar Víctor Gorga todos hemos visto en canales internacionales la marca Perú marca Nueva York varias marcas internacionales muy importantes es una persona que ya ha tenido bastante recorrido sobre eso va a venir a conversarnos sobre todo como se crea una marca y a ver la posibilidad para que el próximo año nuestro presupuesto esté la creación de la marca entonces recuerden que es el 25 de octubre 10 de la mañana Víctor Gorga creador de la marca Perú hablándonos sobre marca en territorial todos cordialmente invitados esta gestión todo esto además de contar con el apoyo de la alcaldía es gestionada por la asociación de comerciantes la nueva asociación de comerciantes que está cogiendo un impulso y los está convocando ustedes para que asistan y nos acompañen de esta manera finalizamos nuestro informativo con todo el acontecer local recuerden amigos televidente las diferentes actividades que tienen programadas durante estos días en nuestro municipio el sábado a partir de la 1 y 30 de la tarde la final regional oriente de las olimpiadas del conocimiento cuya actividad se está realizando en el coliseo municipal el sábado y el domingo recuerden la copa mundo de tridatón evento que se está realizando a nivel nacional e internacional cuídense como siempre con toda la programación de su canal comunitario Corpagua TV no se despeguen de nuestra sintonía a continuación momento cooperativo nos vemos dentro de 8 días con más información momento cooperativo los compromisos con nosotros mismos y con los demás y la integridad con la que los mantenemos son la esencia de nuestra productividad allí también reside la esencia de nuestro crecimiento bienvenidos a una emisión más de momento cooperativo la cooperativa León 13 tiene una noticia para ustedes amigos asociados y para quienes deseen vincularse a esta gran empresa bajan las tasas de interés para electrodomésticos para mejoramiento de vivienda para compra de vehículos o para lo que usted desee el consejo de administración en reunión del día 30 de agosto aprobó nuevas condiciones y tasas de interés para el servicio del crédito es por ello que ya nuestros asociados y los que no son asociados sean la invitación para que se hagan asociados a nuestra entidad y así puedan adquirir muebles electrodomésticos computadores hacerle mejoras a su vivienda adquirir vivienda adquirir vehículo en fin para lo que deseen es por ello que prestamos dos veces los aportes a una baja tasa de interés sin necesidad de co-deudor por fidelidad y cumplimiento prestamos hasta tres millones quinientos sin co-deudor y tasa especial para educación y salud al uno por ciento también tenemos por convenio de nómina tasa de interés especial del uno por ciento y un préstamo hasta cinco millones ochocientos noventa y cinco sin co-deudor para aquellos asociados que también tienen constituir garantía hipotecaria tenemos una tasa de interés muy favorable o lo que ya la tienen constituida y quieren renovar sus créditos del uno punto diecisiete por ciento para compra de vehículo prestamos hasta el setenta por ciento del avalúo comercial de este y a una tasa del uno punto diecisiete por ciento también para para estos créditos para adquirir muebles electrodomésticos computadores tenemos un descuento del tres por ciento y con cuotas desde treinta mil pesos vemos pues que la cooperativa y desde el consejo de administración hace un gran esfuerzo para que nuestros asociados tengan muchas más facilidades de adquirir el servicio del crédito y así puedan cumplir como sus sueños que han tenido de renovar su vivienda comprar vehículo comprar electrodomésticos lo puedan hacer ahora sí mucho más con más facilidades invitamos a nuestros asociados que ya tienen crédito acá con la cooperativa que tienen constituida hipoteca a que se acerquen a nuestras oficinas y renueven sus créditos si ya han cancelado parte de ellos la invitación es esa no hay que esperar cancelar hasta el último peso que sacaron inicialmente pueden renovar sus créditos pero si ya deben de haber cancelado gran parte de ellos para poderles hacer un nuevo estudio de crédito y también queremos recordarles que nosotros acá en la cooperativa pues no cobramos lo que es un estudio de crédito no cobramos una cuota de manejo ni tenemos penalidades porque hagan abonos a sus créditos y solo cobramos lo que es consulta de centrales de información financiera y la parte del seguro del crédito pero es a muy bajo costo sea la invitación nuevamente para que se acerquen a nuestras oficinas tengan mucha mayor información o llamen a nuestros teléfonos 8610 471 o a través de la página www.copleon13.com para que reciban mucha mayor información esto lo hace la cooperativa desde el consejo de administración bajar tasas de interés para los créditos y tener mejores condiciones es con el fin de que nuestros asociados tengan en la cooperativa una buena alternativa a la hora de adquirir un crédito saben que con esto pues contribuimos a la labor social a que se puedan seguir continuando con todos los procesos y programas que hemos tenido de lo de uniformes para las escuelas urbanas y rurales lo de subsidio de transporte auxilio desde matrícula desde el fondo de solidaridad se tiene el consultorio médico se dan descuentos por medicamentos que formulen acá en la droguería brigadas de salud en fin son muchos los beneficios que se tienen de parte de la cooperativa León 13 pero esto es gracias a que ustedes utilizan nuestro servicio invitamos a todos nuestros asociados para que se acerquen a la cooperativa León 13 y pregunten sobre estas nuevas tasas de interés recuerden son muchos los beneficios que ustedes obtienen al ser asociados de la cooperativa León 13 nos vemos en un próximo momento cooperativo de la cooperativa de la cooperativa ¡Gracias! ¡Gracias!